Pero que baile, si no me va arrepiando Claro que si, eso no se le traen a mi compa El infiernito le dice Oye el infiernito va a llegar Los fiestas Pero si no quiere empezar a que el músico poco tal de gas Tuve la semana cansando, pero vamos a darle Que pasa tu vero? Este vero Es todo, vamos a darle Fíjate infiernito Que ya no estoy pagando De no haberte hiciera El amor que me da Con una locura que he subido a prohibir He vivido con una lechica Tan solo pase el tiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a presentar perdón De no haberte pedido De no haberte pedido Que dejaste conmigo Que no te he olvidado Que me quedo en tu mano 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 De no haberte pedido Que me quedo en tu mano Que me quedo en tu mano Con arrepentimiento sincero Que me quedo en tu mano 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 De no haberte pedido ¡Gracias!